¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando siento que voy como muy abajo Que estoy cayendo Que voy de lasco en cualquier cosa O estoy triste Pongo la de Highstone Y me hace el día Porque es como no te rindas Tú sigue Esta es tu canción para pelear Y pues Está muy bonita la canción La verdad es que me gusta mucho Y en el puesto número uno Estará de Rock Bottom De Heidi Steinfeld La canción también es de DNCE Que es un grupo en el que canta Joe Yana Ahora vamos a pasar con mis libros favoritos En el puesto número cinco Está el libro Fragmentos de Dan Will Mi fragmento es el segundo de La saga de Partials En el cuarto lugar está el libro de De Sharon M. Rapper Que es un libro muy bonito de una niña Que es parecido al caso de Stephen Hawking Que es una niña que no puede hablar En sí Y no puede como Hacer las cosas por sí sola Sino que necesite ayuda de los demás Está muy lindo En el puesto número tres Está el libro de Fangirl Que es de Rainbow Rowell Es mi favorito de dos que he leído De Rainbow Rowell Que son Elenory Park y Fangirl La verdad es que me gusta también Elenory Park Pero mi favorito es Fangirl De los de Rainbow Rowell Como que me identifico un poco con La personaje principal de Fangirl Entonces En el puesto número dos Tengo el libro de Buscando a las Kakes De John Green Es mi libro favorito de los dos John Green Porque no sé como que tocó mi corazón Y en el puesto número uno Que es obvio Porque ya vieron un video El día de ayer Y pues Se los he dicho bastante veces Es el libro de la lección de August De R.J. Palacio Que es el libro que más me ha tocado el corazón Y me encanta Ahora vamos con Mis cantantes favoritos En el puesto número cinco Tengo a Aleixia Cara Y a Hossier No me puedo decidir tampoco Así como con las canciones Es que son muy buenos estos dos cantantes Pues me gustan No sé En el puesto número cuatro Tengo a Hailey Steinfeld En el puesto número tres Tengo a Esher En el puesto número dos Tengo a Beardy Mi querida Beardy Y en el puesto número uno Está La bellísima Jess Gale Que es asombrosa La amo No sé La amo Ahora vamos a pasar con Mis grupos favoritos Y en el puesto número cinco Tengo al grupo de Little Nick En el puesto número cuatro Tengo a Amber Run Es un grupo que he escuchado hace poco Y la verdad es que me gusta Y la verdad es que me gusta En el puesto número tres Tengo a Seafred Que es un grupo que también descubrí hace poco Hace algunos meses Y me gustó En el puesto número dos Tengo a One Direction La verdad es que Me gusta mucho One Direction Ya no me gusta tanto como antes Pero me gustan las canciones No lo puso porque No lo puso porque A mí A One Direction El grupo en sí Sino porque Sus canciones son geniales Y lo que me gusta ahora de ellos Son sus canciones No ellos en sí Y en el puesto número uno Tengo a Fall Out Boy Que es un grupo súper genial Que es de rock Alternativo creo Ahora pasamos a la parte De mi video musical favorito Y en el puesto número cinco Está la de Love Myself De Hailey Steinfeld En el puesto número cuatro Tengo La canción de Atlantis De Seafred Está muy bonito el video La verdad es que Me hizo muy lindo Porque Mi niño te hace alucinar Y se imagina cosas lindas Y me gustó Aunque está como algo triste En cierto modo Pero está bonita el video En el puesto número tres Tengo la canción de Love Yourself De Justin Bieber Me gusta mucho por la coreografía que tiene Porque bailan realmente bien a sus chavos Y me gustó O sea Está padre En el puesto número dos Tengo el video de La canción de Drag Me Down De One Direction ¿Por qué me gustó? No es que esté como genial No es que me encanta mucho el universo Como se los he dicho en algunos videos pasados Y pues Que alguien es con la NASA Es genial Y en el puesto número uno Tengo Stole the Show de Kigo Y por qué me gusta También por lo del universo Ahora vamos a pasar a la parte de Mi álbum favorito Mis álbums Mis álbumes Lo que sea Favoritos En el puesto número cinco Tengo Hand reading O hand writing No sé si bien concepto no sea De Shawn Mendes En el puesto número cuatro Tengo Wildfire De Rachel Platter En el tercer lugar Tengo 25 De Adele No podía dejar afuera Adele En el puesto número dos Tengo If I Stay Original Motion Picture Soundtrack Que son las canciones De la película De If I Stay Me gustan bastantes No todas Pero me gustan casi todas Las canciones de esa película Aparte me gusta mucho Lo instrumental Y en el puesto número uno Tengo Beautiful Eyes De Beardy Está genial su álbum Si no lo han escuchado Escúchenlo ahorita Por favor Está bellísimo Ahora vamos a Mis películas favoritas En el puesto número cinco Está El Castillo Vagabundo Que es de anime De Hayao Miyazaki Y en el puesto número cuatro Tengo Mi vecino Totoro Que también es de Hayao Miyazaki Y es de anime Me gustan mucho esas películas Puesto número tres Tengo En busca de la felicidad En el puesto número dos Está la película de Monster Sing Es mi película favorita Desde chiquita La veía todos los días Varias veces Por eso me tuvieron que enseñar Cómo usar el DVD Y cómo poner los discos Y todo eso Y en el puesto número uno Mi película favorita Si decido quedarme Es mi película favorita Y la película con la que más he llorado Me encanta Y por último Vamos con mis escritores favoritos En el puesto número cinco Está Maite Carranza Que según yo es española Y escribió La sala de la guerra de las brujas Que fue como La sala que me trajo La lectura Así que Tenía que estar En mis top cinco En el puesto número cuatro Está Laura Gallego García Que escribió varios libros Las Memorias de Idún La Emperatriz de los Estéreos La verdad es que Escribió muy bien En el puesto número tres Está Dan Wheels Que es Escritor de Farshells y fragmentos ¡Ah sí! Y de Rovina Sorriso Y el puesto número dos No se nota No se nota Y el puesto número dos Está Ergota Palacio Escritora de mi libro favorito Y por último En el puesto número uno Está Rainbow Rubio La verdad es que Me encanta como escribe Y es como muy Amorosa Entonces seria Ki-Zah Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy No olvides darle like si te gustó el video No olvides suscribirte Ya sabes que es muy sencillo suscribirte a mi canal Y pues, bienvenido a Soñar Mundo de Libros No olvides seguirme en mis redes sociales Si te ha gustado el Twitter, Facebook e Instagram Que te las voy a dejar aquí como siempre Y en la cajita de descripciones Y al final del video Nos vemos el día de mañana con un nuevo video ¡Por mi cumpleaños! ¡Y lo voy a enseñar a tus libros! 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 ¡No olvides nada! ¡Y lo voy a enseñar a tus libros! ¡Tara! ¡En el punto número! ¡Pinto! ¡En el punto número! ¡Número! ¡Sí! ¡Sí! ¡Número! 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 Gracias por ver el video.